Este fin de semana, dos riñas campales consumadas en el municipio de Silao por integrantes de distintos barrios encendieron las alarmas en materia de prevención del delito, pues hubo varios heridos y le costaron la vida a un joven originario de Romita. A eso de las 10.30 de la noche del domingo, vecinos de la zona centro llamaron a las corporaciones de emergencias, pues entre las calles Luis H. Ducoinc y Francisco Villa, conocida como Barrio Pancho Villa, el cuerpo de la víctima había quedado sobre la carpeta asfáltica luego de haber sido atacado, al parecer por vecinos de Barrio Nuevo. Fue identificado como Brian, de 19 años de edad, vecino de Romita, quien en compañía de un adolescente de 14 años presuntamente había acudido a Silao para entregar boletos para un baile sonidero que se realizaría en su ciudad de origen. En el conflicto hubo detonaciones de arma de fuego y una de ellas alcanzó al joven. Momentos antes, aproximadamente a las 9.30 de la noche ya se había atendido un llamado por otra riña en la calle José Fernández, en la colonia Sopeña, que derivó en la detención de dos hombres. Fue agredido al oficial de policía del módulo de prevención del delito y se registraron daños al pórtico del inmueble. Casi al mismo tiempo, al Hospital General de Silao llegaron por sus propios medios los jóvenes Pavel y Jonathan de 16 y 21 años de edad, quienes fueron heridos de bala en el abdomen y en la pierna izquierda respectivamente. Con relación a lo acontecido en el barrio Pancho Villa, el alcalde Carlos García Villaseñor dijo tener conocimiento de que el fallecido había participado en el altercado de la noche del pasado 26 de julio durante la celebración de la Feria de Silao, donde hubo un herido grave. En respuesta emergente, el presidente municipal expuso que se requiere tomar acciones administrativas inmediatas. Y coincidió en que el Departamento de Prevención del Delito deberá realizar acciones urgentes para disminuir la tensión entre los distintos barrios, incluido el de la Colonia Guadalupe, donde se requiere del involucramiento de las familias. Tenemos que entrar con pláticas de prevención del delito y la verdad es que, vuelvo a repetir, tenemos que meter la triple hélice a todos lados, porque si no, el tejido social no lo vamos a comprar. Y es un llamado también a los papás, porque los papás luego de repente nos dicen, no, mi hijo no es el, no, pues el hijo es el que está participando ahí. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.